Dice, calcula para que el límite cuando x tiende infinito de 3 más 2 raíz de x partido raíz de ax más 1 sea 1 medio. ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Me corto las venas o me las dejo largas? Vamos a ver. La regla mía es esta. Esto a mí, como que no. Y esto a mí, como que tampoco. Entonces al final me queda 2 raíz de x y lo de abajo yo lo puedo escribir así. Pues yo soy así de chulo. Raíz de a y raíz de x. Yo soy así de chulo. Lo que hay. Entonces esto va a dar 2 partidos raíz de a. Y 2 partidos raíz de a tiene que ser 1 medio. Impepinable. 2 por 2 es 4. Raíz de a. Si raíz de a es 4, a tiene que ser 16. 16. 2. Raíz de a. Ya está.